Amigos, ¿saben de qué se trata realmente el Teatro de Sor Juana y Inés de la Cruz? No es cualquier cosa. Si quieren saberlo, por favor no dejen de visitar el nuevo video de la revista UNI. Es un canal nuevo de arte y cultura con videos semanales. Esta vez va dedicado al Teatro de Sor Juana. No se lo pierdan y apoyen el proyecto suscribiéndose y dándole like aquí en la I. Donde les dejo la liga y también en la descripción del video. Muchas gracias. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Estilo. Gracias. Yo soy Ricardo Domínguez y les recuerdo que en este canal vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace. Es algo que se prende con el tiempo y en el camino. Y quisiera yo conversar con ustedes algo que nos interesó muchísimo a Juan, mi socio. Y a mí. Y es cómo atraer a una mujer muy bella. Porque las mujeres muy bellas no están necesariamente hechas para los hombres bellos. Están hechas para los hombres que deciden hablar con ellas y pedirles que anden con ellas. Es cuestión de hombres decididos a hacer lo que quieren hacer. Y les voy a dar algunas pautas que les pueden ser muy útiles para eso. Por supuesto hay chicas que son bellísimas y que además solamente quieren andar con hombres ricos, altos y además poderosos. Si la chica que te gusta es así, no la vas a hacer cambiar. No existen los cuentos de hadas. Ellas no cambian de opinión tan fácilmente. Tendrás una oportunidad si eres muy guapo, si eres muy rico o si eres muy poderoso. Pero hay muchísimas personas que no son así y ciertamente la que apenas estás conociendo no sabes si lo es. No tengas prejuicios. Olvida de tus prejuicios. Esa es la primera regla no solo para conocer a las chicas sino para toda la vida. Primero, debes entender que la belleza está en el ojo de quien la mira. Esto no quiere decir que la mujer piense que ella es bella o que otros piensen que es bella. Tú debes pensarla como bella. De hecho, muchas mujeres bellas no se creen tan bellas como lo son. Piensa en todas las actrices que hay, lo distintas que son entre sí y te darás cuenta que en gustos verdaderamente se rompen géneros. Y lo mismo sucede con ellas. Gracias a Dios, hay gustos para todo y muchas se pueden fijar en personas que no son necesariamente atractivas. Punto 2. No te enamores de inmediato. Tampoco busques compañía sexual de inmediato. Ellas por default están acostumbradas a eso y su respuesta por default es el rechazo. No porque no quieran, sino porque no pueden satisfacer a todos. Trata de ser amigable y abierto. Esto quiere decir ser tal como eres. No empalagosamente amigable ni amable. Simplemente trátala como si no te interesaras en ella, pero que no sea una interacción fingida. Simplemente pórtate seguro, muy seguro de ti mismo como lo haces con tus amigos. Nadie quiere tener como pareja a alguien que se siente inseguro de sí mismo. Y le digo por qué. Porque esos hombres son potencialmente cerradores, cerrados, machistas y obtusos. Punto 3. Fíjate cuánto tiempo te da. Si te ve fijamente y te da tres minutos de su atención, ahí ya tienes una oportunidad. Ahora solo concéntrate en ser como eres. Si puedes añadir humor, añádelo. Pero no te conviertas en un personaje impostado que parece que todo lo que hace tiene por objetivo conquistarla. Date la oportunidad de equivocarte, de reír con ella y reírte de ella sin faltarle al respeto. Eso le demostrará que eres una persona segura que no tiene temor a equivocarse. Punto 4. Procúrate. Si te sientes bien contigo mismo, si sabes que eres la mejor versión de ti mismo, tendrás más seguridad de acercarte a ella. Recuerda que ellas también se esmeran en su apariencia y muchas de ellas hasta se transforman radicalmente. Punto 5. El humor. La masculinidad emocional, la seguridad, son características generales que a las mujeres les gusta. No olvides apropiártelas. Y si lo haces en tu vida cotidiana, en la conversación te aseguro que captarás su atención y podrás ser atractivo a ellas. Al menos tendrás una oportunidad. Lo que hagas con la oportunidad que ella te da, pues ya va a depender muchísimo de ti. Y esto es todo por hoy, amigos. Espero que estas pautas les sirvan a ustedes para atraer a la mujer bella que tanto les gusta. Y les agradezco su atención, desde luego. Y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias. Gracias.